Tema número 4. Estilo transaccional. Hoy veremos al liderazgo transaccional, que también se materializa desde una perspectiva tradicional. Su filosofía subyacente es que el liderazgo está dado en un intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados y viceversa. El líder y cada subordinado determinan lo que cada uno espera del otro. Este conjunto de expectativas es resultado de los comportamientos de ambos, los cuales están regulados por expectativas, negociaciones y así sucesivamente. La transacción o intercambio, la premiación contingente por buen desempeño, es lo que ha sido a menudo enfatizado como liderazgo efectivo. El líder transaccional afecta la motivación del seguidor por el intercambio de premios y por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas entre esfuerzos y resultados deseados. De acuerdo con el criterio de este enfoque, él es un diagnosticador psicológico sensible que disierne exactamente las necesidades y expectativas de sus subordinados y responde a ellas en consecuencia. Las teorías transaccionales se concentran en los efectos del comportamiento del líder sobre el conocimiento de los seguidores, motivaciones y desempeño. Así, este es presentado en intercambio de recompensas constructivas o correctivas o evitación de disciplina para el acatamiento del seguidor. Suele entenderse al liderazgo transaccional por la conformación de dos subdimensiones. Recompensa contingente. Remite a una interacción entre líder y seguidor guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa o sanciona en función del cumplimiento de objetivos. Manejo por excepción. El líder interviene solo cuando hay que hacer correcciones o cambios en las conductas de los seguidores. En general, las intervenciones son negativas y de crítica para que los objetivos no se desvíen de su curso. Algunas características del liderazgo transaccional son política de premios económicos según el rendimiento, tipo de liderazgo basado en la gratificación, pero no en la gratitud. Respeto por el compromiso mutuo, el orden y el valor cuantitativo de los resultados. Es imprescindible para el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, en cuanto a las ventajas de este estilo de liderazgo, tenemos que hay un beneficio mutuo, el trabajo es valorado y considerado y es una forma de liderar efectiva, debido a que las dos partes consiguen un objetivo. Las desventajas del liderazgo transaccional es la poca lealtad que se puede dar dentro de la organización porque su duración es únicamente mientras se da la transacción. Si se emplea solo este tipo de liderazgo, se pierde la posibilidad de generar mayor efectividad en la empresa, debido a la gestión pasiva por parte del líder, ya que solo actúa si no se obtiene lo esperado y la relación entre líder y trabajador es impersonal. Como conclusión, tenemos que la principal limitación de este liderazgo es el de asumir que el ser humano es solo racional, una persona quien solo necesita motivaciones materiales o simples recompensas y fuera de ella, su comportamiento es predecible. El fundamento subyacente psicológico es el conductismo.